El general González, director de la Regional Nordese de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESER, dijo la entidad que representa, junto con la Policía Nacional, busca no permitir la realización de la llamada Carrera de la Muerte, que cada 27 de febrero se lleva a cabo en el Parque de las Flores. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer. Tenemos el servicio instalado en coordinación con la Policía Preventiva, de modo que esa llamada Carrera de la Muerte es un desafío a la vida. Por lo tanto, nuestro rol es salvar vidas, proteger vidas como policía, como agente de DIGESER. Estamos cumpliendo, tratando de cumplir con nuestros roles. Desde tempranas horas de la mañana de hoy, se observó presencia policial en el lugar. Para NTN, Joanny Cordero.